Música Ay papi, ya no puedo más ¿Qué te pasa y maray vieja, aguanta? Tengo calor, se me están derritiendo los senos ¿Pero cómo se te van a derretir si en Miami hay aire acondicionado en todas partes, maray? Sí, pero no importa, yo tengo mucho calor Bueno, aguanta un poquito, que si aguantas un poco te voy a llevar a Burger King Ay, vamos a comer hamburguesa No, no, a que cojas aire ahí niña, que es hamburguesa Aire Yo voy a gastar dinero en hamburguesa, tú sabes la caloría que tiene una hamburguesa y maray Sí, yo sé, pero a mí no me hable caloría, que yo tengo un calorío también, que me estoy subiendo todo por atrás Niña, dije caloría, y maray, tú sabes lo que es caloría Claro mi amor, las calorías son las que entran en los clósetes y cogen la ropa A mi mamá todas las ropas le quedan chiquitas Niña, pero mira que tú eres bruta, y maray, por tu madre Bueno, aguanta, aguanta, que ya casi tenemos No, sí, ya yo tengo aquí Ya yo tengo 20 pesos ya y nos vamos a poder comprar la espumadera Míralo aquí ¿20 pesos? 20 pesos Bueno, dale, tú compras la espumadera Mira, yo reuní Y maray, pero ¿y ese dinero? Oye, con eso sí podemos armar la cocina entera No, la cocina no Ah, no, ¿y qué tú vas a hacer con eso? A ver, dime, ¿qué vas a hacer con eso? Deja que yo te cuente ¿Qué cosa, y maray? Dame a casa de dinero, y maray No Dame a casa, y maray, dame a casa de dinero No ¡Y maray! Y por eso es que yo quiero hacerme un levantamiento y un agrandamiento ¿De seno? Sí, 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 claro Oye, una preguntita, señorita Aquí también hacen levantamiento y agrandamiento de billetera Para ver si me entre más dinerito Y claro que no De todas maneras, yo lo que quiero es saber cuánto le va a costar a ella eso Porque yo digo que eso es por gusto, señores Pero es que ella es así, ella es así de por fiar A nosotros lo que nos hace falta es una espumadera Yo no sé cómo decírselo Bueno, el aumento y el levantamiento les viene saliendo aproximadamente en unos 4.000 dólares Dos frazadas de piso y un cubo de agua Papi, ¿para qué tú quieres eso? Yo sé, yo sé, mire, usted la ve ahí tan derechita con su beso Cuando ella se lo suelte, eso le llega al suelo ¿Y qué voy a hacer yo? Le voy a aprovechar y le voy a poner en cada típica una frazadita Le pongo el cubo de agua Y es lo que ella habla por teléfono Porque es lo único que ella hace Me va limpiando la casa Suavecito ahí, suavecito, suavecito Papi, a mí eso me parece una locura ¡Ninguna locura! ¡Cállate! 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 Que aquí el que está hablando soy yo Mi tío Otilia Mi tío Otilia tiene 93 años y 11 hijos Con una mano planchada Con la otra hacía dulce leche La tercera mano sacudía el polvo Se ponía un palo escobo entre las nalgas Para barrer todo el suelo Y escupía el perro para bañarlo Todo eso lo hacía solito ella Solito Mire, señor, te voy a decir una cosa Yo me voy a hacer el procedimiento sí o sí Porque yo trabajo muy duro ¿Trabaja duro? ¿Es que tú trabajas duro, Imaray? Sí, trabajo duro Yo trabajo en un campo de resonancia magnética Lufián de Cabo Cañaveral ¿Y qué haces ahí? El café ¿Cuánto yo puedo dar de down payment? Yo puedo dar 20 dólares Bueno, sí Aquí tiene que dar un payment ¡Gracias! 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 ¡Gracias!